Al inicio, en el golpe, el día de ayer, me estaba tranquila, no me dolía nada, tenía golpes, moretones, nada más, pero el día de hoy sí amaneció un poco mal, así que he venido a la clínica para que me saquen algunos rayos X, una tomografía, pero estoy bien, tranquila, en verdad que fue un susto súper grande, creo que para todos, ¿no? Tanto para el otro carro, para nosotros también. Bueno, Nuela, te quiero hacer una pregunta, ¿por qué tú consideras, por qué tú crees que, obviamente tú estuviste ahí, te diste cuenta de cada detalle alrededor, ¿por qué crees que la señora con la que chocaron, obviamente que también está fastidiada y también está pasando probablemente por los mismos dolores que tú, ¿por qué crees que ella te echa a ti directamente la culpa? No entiendo, de verdad que yo estaba, yo no siquiera era copiloto, yo estaba en la parte de atrás y el carro donde yo estaba era escolarizado y nadie sabía que yo estaba ahí atrás. Tengo una consulta, Nuela, para que quede claro para el público, nosotros en las imágenes vemos que tú estás sentada de copiloto, tú no estabas ahí, ¿te sentás ahí después? No, ese fue el siguiente carro, cuando yo llamé a Ángelo, que es el de marketing de Soho, y lo llamé porque estábamos a la vuelta de la peluquería, yo acababa de salir y lo primero que hice fue llamarlo para que me vaya a ayudar, y me pasé al otro carro y me... Ah, entonces tú habías estado atrás, claro, era lo que nosotros imaginábamos. Sí, claro. Brune, Brune, yo tengo una pregunta, buenos días, tomate. Se habla de un ciudadano italiano, él manejaba el auto, manejaba la esposa, no existe este ciudadano italiano. No, él manejaba. ¿El ciudadano italiano manejaba? No, sí, era italiano. Y me diría, yo, mira, yo les digo algo, yo esperé que venga la policía, le di mi DNI y me dijo que me podía retirar porque yo ahí no tenía nada que ver, yo no era dueña del auto, yo no estaba manejando, yo no tenía nada que ver, no entiendo por qué tanto pedían que yo me quede y tanto exigían que yo me quede diciendo que yo no me responsabilizaba ni nada, cuando yo ahí no tenía nada de culpa. Bueno, queda ahí entonces demostrado que obviamente ahí hay otro tipo de intención, porque si llega el policía, tú le entregas tu documento y te dice que tú ya no tienes nada que ver y que puedes pasar a retirarte. Claro. Ahora, Brune, ¿nos podrías explicar exactamente qué fue lo que pasó, cómo fue que impactaron los vehículos, quién venía a velocidad, quién según tu perspectiva tiene la culpa de la situación? ¿Cómo que ha sucedido todo esto? Lo que pasa, lo que pasa es que yo estaba en mi celular hablando por teléfono y estaba distraída, estaba yendo a mi tienda de Plaza Norte y estaba totalmente distraída y cuando levantó la mirada era cuando ya fue el impacto, ya fue el choque y fue algo tan rápido que nada, ninguno de los dos sabíamos qué hacer, la gente comenzó a montonarse, llegaron serenazgos y bueno, en verdad que yo luego me retiré, sí sé que ellos han ido a la comisaría y todo y están siguiendo lo que tiene que seguir, no lo, sin adelantarnos ni nada, lo que tiene que seguir, no entiendo por qué harán más tantas las cosas, me meten a mí, me meten a terceras personas, no tienen nada que ver.